Disculpa que sea monotemática, pero insisto que deberíamos dejar esta salida para otro día, pues. O sea, no quiero levantar sospechas y que después tu mujer termine descubriéndonos, pues. Sí, sí. No, mi amor, no se preocupe de nada. Si nadie va a descubrirnos. Además, usted sabe, yo tengo esas entradas compradas y por ningún motivo la voy a perder. No, sí, yo sé que te encanta la ópera, pero ¿qué vas a inventar para poder salir en la noche, va? Y más encima solo. Bueno, no se preocupe, linda. Algo inventaré. Le voy a decir que tengo una reunión con mis antiguos camaradas de la universidad, eso. Ay, pero por favor, si ya dijiste eso una vez. ¿Sí? Sí. Ah, sí, por cierto. Bueno, entonces le voy a decir que tengo una reunión impostergable con el decano de la facultad. Ay, no sé. ¿Qué ocurre? No sé, es que estoy nerviosa. No, 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 ¿qué ocurre que no sé? No, pero ¿qué dice otra? Yula, mi amor, la señora, esta noche va a ser de nosotros. O sea, suya, mía. Y de chocho, Sam. ¿Quién es ese? Madame Butterfly, linda. ¡Ah! ¡Qué bonito! Sí. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás ocupado? No, no, Oriana. Sí, no, no, nada. Dinen, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que ayer te dije que tenía una sorpresa? Bueno, ahora me voy a contar. Compré entradas para ir al Teatro Municipal esta noche a ver Madame Butterfly. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Faltemos! ¡Faltemos! ¡Hagamos la cimarrar! ¡Piramos un completo en algún bar! ¡Llevemos por si acaso la guitarra! ¡Pensemos que les vamos a inventar! ¡Divididos! ¡Estamos divididos! ¡Divididos! ¡Por orden de mensal! ¡Divididos! ¡Nos tienen separados! ¡Y no saben dónde podemos llegar! ¡Durante cinco días por semana! ¡Estás en libertad condicional! ¡Por suerte los amigos de la vida! ¡Van a estar contigo hasta el final! ¡Divididos! ¡Nos tienen separados! ¡No saben dónde podemos llegar! ¿Por qué hiciste una cosa así? ¿Cómo se te ocurre comprar entradas para Madame Butterfly? ¿Y si querés consultármelo antes? ¿Pero por qué? Mi amor, te dije que era una sorpresa. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? No. O sea, sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Sí o no? Mira, Oriana, disculpa, pero ahora tengo que entrar a una reunión urgente. Eh, conversamos en la casa, si te parece, si quieres. Adiós. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Oriana acaba de comprar entradas para invitarme a ver Madame Butterfly. ¿Pero es que no? No, no, no puede ser. O sea, qué horrible coincidencia, por Dios. Pero a lo mejor ella sabe, por eso está haciendo todo esto. No, 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 mi amor, tranquilízate. No te preocupes, tranquilízate. ¿Pero cómo quieres que me tranquilices si yo había soñado tanto con este momento? Incluso me había comprado un vestido nuevo. Bárbara, si te digo que te tranquilices es porque tú no conoces a Oriana. Ella hace esto solamente porque sabe que a mí me encanta la ópera. No porque esté sospechando de vosotros. Bueno, ¿y a qué importa si finalmente me terminar yo durmiendo sola en el departamento como todos los días? No, 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 no diga eso. No, no, mire, yo le prometo que todos siguen bien. Yo le voy a arreglar de alguna forma, voy a inventar algo, ya. Voy a decirle que simplemente no puedo ir y ella se va a desentender. Y nosotros podremos hacer lo que quieras, ¿no? ¿Quiere? ¿Y si ella quiere ir sola? Ah, ¿y si ella quiere ir con una amiga? Ponte tú. ¿Oriana sola? Sí. Es que tú no conoces a Oriana. Ella hace todo esto por mí, mira. Es un poco de pena decirlo, pero Oriana le carga la ópera. Ella es sola, sin mí. No se te ocurre, ni amarrada iría sola a ver la ópera. ¿Es cierto lo que acabo de escuchar? Canela, entonces eres tú la que está... Shh, mamá, qué onda. Sí, tía, es verdad. Viste, por eso no lo podía contar, po. ¿Y cómo? ¿Cuándo pasó? Oye, mamá, no hay lugar ni momento para hablar de esto ya. Pero ¿cómo estás, Canelita? Cuéntame. Bien, supongo. Igual supe hace muy poco, así que... Bueno, hagamos una cosa. Como es cierto lo que dice la Matilde, que no es el lugar ni el momento para hablar de esto, nos juntamos más tarde, después del colegio, ¿ok? Ya. Ya. Ahora ve y hace clase. Ya, ya va. Nos vemos más tarde, ¿ya? Ya va. ¿Está ahí conmigo? No, no, yo me voy, pero me voy con el Nacho que me va a pasar Oscar. Lo que pasa es que lo tengo que acompañar al hospital a ver a su papá. Ah, bueno, chao, entonces... Chao, dame un besito. Ay, chao. Oye, oye, oye. ¿Qué? Y saluda al hediondito. Ja, 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 ja. Chao, estrella. Ay, hola. ¿Me viniste a Oscar? Sí. O sea, no, no, no. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar. ¿Qué, qué? ¿Le pasó algo a tu papá? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que... ¿Qué? Nosotros no podemos seguir junto a Estrella. Canela, ¿qué fue lo que pasó? Ay, tía, no voy a entrar en detalles ya. La suficiente vergüenza me da con que te imagines cuestiones. Pero por supuesto que no le estoy preguntando detalles, pues, linda. Le estoy preguntando cómo pudo ocurrir algo así. Bueno, no sé, pues, el amor es así. O sea, las cuestiones se dieron y eso, ya no tengo más explicaciones. El amor, el amor es así. Pero, por Dios. Pero, Canela, desde chiquitita que les vengo machacando a ustedes, cuídense, niñita. Sean responsables. Protéjanse. Mira las consecuencias ahora. Sí, tía, sí sé. Sí, fui una tonta. Fui una tonta y una irresponsable. Pero es que te juro que nunca pensé que algo así me podría pasar a mí. Pero justamente, pues, las primeras que piensan que no les va a pasar, justo les pasa, pues. Y mira los resultados. Por Dios. Ya, tía, pero ella no me retima, porfa. En serio, ella no me retima. Ay, mi linda. Disculpe. Ay, mi amorcito, perdone. Lo que pasa es que, no sé, sí, me pongo un poco brusca porque... Te quiero como si fuera mi hija, por cabre mía, chica, pues. Y me preocupa tanto. Sí, yo también estoy preocupada, tía. Estoy preocupada y estoy muerta y susto. Ay, muerta y susto. Mire, escúchame. El susto lo vamos a pescar así y lo vamos a meter en una cajita. Y usted va a mirar la vida con optimismo. Ah, y va a sacar adelante a esta guaguita. Ay, qué tía. Ni siquiera me imagino con una guagua en brazos. No, no creo que sea capaz. En serio, no creo que sea capaz. Sí va a ser capaz. Sí. Para eso están los nueve meses, ¿me entiende? Para prepararla. Yo sé que no es fácil, Canela. De pronto vas a sentir que te agobias, que no puedes más, que quieres tirar todo por la borda, pero ahí va a estar tu guaguita para darte fuerza. Linda, mi amor. ¿Sabes? Ser mamá es lo más lindo que a uno le puede pasar en la vida. Aunque seas sola, tía. Lo digo por ti porque tú sacaste adelante a los chiquillos sola. Sí, mi linda. Aunque seas sola. No sé, aunque esos cabros mías, chicas, de repente me saquen canas verdes, tengamos problemas, peleemos, pero igual ellos son mi gran orgullo, ¿sabes? Mi linda. Y no sé, pues, eso de sola, sola, está por ahí nomás. Porque es cuestión de mirar alrededor, ¿no? Mira la cantidad de gente que te rodea, que te quiere, que te va a apoyar. ¿O no? No. Yo. Es que parece que no lo entendí. Yo voy a hacer como que no escuché. Y porque en realidad no puedo creer lo que me estáis diciendo. Es por la Magdalena. Es por la Magdalena que me estáis botando como los perros. No, no, Estrella, no, no es por ella. Mira, yo, mira, siéntate. No, no me quiero sentar. Por favor, siéntate, siéntate. Júralo, 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 porque este colegio se te caiga así, ¿no? Que no es verdad. Ay, por esa arpida. Yo sabía, yo sabía que ella se iba a interponer entre nosotros dos. Nacho, yo te lo dije, ¿te acordás? Yo te lo dije. Ella, ella no te quiere, porque ella un día me lo dijo a mí. ¿Y te acordás? ¿Y te acordás que yo fui y te lo conté? No me dejes, no me dejes. Ya, pues, Estrella, porfa, no te lo agradeces. No, 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 no me dejes, no. No, mira, escúchame, mira, porfa, escúchame, escúchame. No, no lloré, ya, no lloré. Mira, tú eres una mina súper bonita, que a lo mejor va a encontrar un leo que le guste, ¿cachai? Es que yo no quiero otro hombre que me guste, porque yo te quiero a ti, a ti. No me dejes, no me dejes, no me dejes. Ya, ya, ponga a lloría Estrella, porfa, porfa. Ya. Por favor. Ya, ya, mira. Yo me equivoqué. ¿Ya? Y me desuqueé un poco. Ahora, te voy a pedir un favor. O sea, te quiero decir que yo sé que nosotros dos no podemos seguir. Y eso lo tengo claro. ¿Y si es mejor terminar aquí o que ahí lo dejamos aquí? ¿Bien? Te voy a pedir que, por favor, te retires, porque yo tengo que ordenar mis cosas y que te vaya súper bien. ¿Segura que vas a estar bien? Súper. Oye, Estrella, gracias por entenderme. Chao. Chao. Pucha. Pucha, Nacho, yo te quiero. Matilde, Matilde. ¿Habéis sabido algo de la canela? Sí está con mi mamá ahora. Es que, es que lo supo todo. Ah, o sea, ya sabe que yo soy el papá del... No sé, no sé, pero igual relájate ya, porque mi mamá es súper relajada y yo creo que va a ayudar a la canela N, porque la quiere caleta. Demás, igual buena onda, ¿cachai? Sí. Oye, ¿sabéis qué? Yo, bueno, yo quería agradecerte, ¿ah? Porque, no sé, pues, te he sido súper buena onda con la canela y en momentos difíciles es súper rico estar con alguien como tú al lado, ¿cachai? Ay, que eres linda. Bueno, es que la canela es mucho más que una amiga para mí, pues, es como mi hermana. No, sí sé, pues. O sea que yo vendría a ser como tu cuñado. ¡Ay, sí, cuñadito! ¡Ven a la migración! Bueno, chiquilla, nos vemos mañana. Alejandra. Hola, Román. Hola, Quiro. Ay, disculpa que te diga así, es que la fuerza es la tuya. A no ser que no te moleste. No, no importa. A mí todo me quedó muy claro después de lo que conversamos ayer. ¿Amigos de nuevo? Amigo. Qué bueno. Me poní súper contenta, sobre todo ahora que estoy bien con mi mamá de nuevo. ¿Cómo está ella? Más o menos, porque... ¿Qué, le pasó algo a Ester? ¿Alejandro, la puedo ayudar en algo? No, no creo. O sea que es algo más bien personal. Alejandra. ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo aquí? Ah, sorpresa. Mira, quiero que salgamos juntos a almorzar. ¿Qué te parece? Darío, ¿me podés decir qué mierda te pasa? ¿Cómo que qué mierda me pasa? ¿Qué te pasa a vos? Yo pensé que vos erais mi amigo, compadre. Ay, ¿qué estáis haciendo, Darío? ¿Cómo que qué estoy haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? ¿Ah? Aquí acabo de viarlo a caramelados los dos ahí juntitos románticamente, ¿o no? ¿Me podés decir qué rollo te estáis pasando? No me estoy pasando ningún rollo, compadre. Ahora me puedo dar cuenta que entre ustedes dos hay onda. ¿Eres bien tonto, Darío? ¿No podés pensar que entre un hombre y una mujer hay amistad nomás? ¡No! No puedo pensar eso porque entre ustedes dos hay onda, ¿cachai? A ver, te estáis pasando el terrible rollo, compadre. La Matilde tiene razón. Entre nosotros no hay onda, ¿cachai? Ay, ¿sabés qué más, Álvaro? No le expliquís nada. No le expliquís, ¿ya? ¿Qué pasaría si entre nosotros hay onda? A ver, dime, po. Mira tu nariz ni tu bolola ni nadie para pintarme el mono, ¿escuchaste? Pero soy tu amigo, ¿cachai? Él también es mi amigo, postonto. Pero él lo abrazó y a mí no. ¿Sabés qué más, Darío? Me cansaste. Desde ahora ya no somos más amigos. ¿Te queda claro? Vámonos, Álvaro. Dejemos al loquito solo. ¿Y cómo supiste dónde estaba mi colegio? Bueno, es una sorpresa, pues. Se lo voy a contar mientras estemos almorzando, ¿ya? Porque usted me va a aceptar la invitación, ¿cierto? Sí, obvio. Ah. Ah, perdón. Eh, Román. Él es mi papá. Papá, él es mi profesor jefe. Hola, encantado. Gustavo Moretti. Yo soy... Bueno, yo soy el papá de Alejandra. Sí. Ella me ha hablado mucho de usted. Mucho gusto. Bueno, ahora nos vamos porque tú tienes que elegir el restaurante. Que de eso sí que yo no me acuerdo de nada. Ya, no, no. Hasta luego. Que esté bien, ¿eh? Chao, luego. Hasta mañana. No, no, no. Matilde. ¿Sabe que yo le quería pedir disculpas por mi comportamiento de ayer. Yo reconozco. Me volví como loca, me atolondré. Yo debería haber confiado en ti. Sí, pues mamá de verdad pensaba que yo estar embarazada no te iba a contar nada. Sí. Y me dolió mucho. Mira, te prometo algo. Ya. Si quiero embarazada, tú vas a ser la primera en saber, ¿ya? Ya. Pero no todavía, ya. ¿Es idea mía o escuché que ya no voy a ser tío? No. No va a ser tío ni yo, abuela. Uy, ya me estás haciendo la idea. Ah, mira tú. ¿Invitaron a alguien a almorzar? No, 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 no. Es pa' mí. Es pa' mí. Oye, va a ir así, en calzoncillo. No, no, no. Yo no sé por qué se preocupa tanto la mamá con esos cambianos de colegios. Al final nos van a terminar echando a todos por culpa de la canela. ¿Tú estás convencida que ella es la pata negra? O sea, obvio que es la pata negra. Y obvio que alguien la salvó. Pero no por mucho tiempo, porque mañana se cumplen las 48 horas del informatum de don Manuel. Y de ahí nos sacan a todos pa' fuera. Sí, pero yo no creo que la cuestión sea tan así. O sea, nunca tan injusto don Manuel, ¿cachai? Ver para creer, Joaquín. Yo cacho que de más él puede cumplir con su amenaza. Oye. Mira qué rico la mamá nos dejó el almuerzo. Mamá. Sí, pues mira. No creo. Salió súper temprano, dijo que estaba súper ocupada aparte. Bueno, entonces debe estar en la pieza. Yo lo voy a buscar. ¿Mamá? Mamá. Arielita, quería. Aquí tienes tu plato favorito. Yo sé que a tu hermano también le va a gustar. Gracias por lo que hiciste y por mí. Oye, Ariela. Qué raro parece que la mamá nos tuvo aquí en la casa, ¿cachai? No. Es que no fue la mamá la que hizo todo esto. Fue el papá. No. ¿Qué se supone que fue lo que hiciste tú? Dejaste entrar el papá al departamento, Ariela. Estamos divididos. No, Joaquín, yo no te entiendo. ¿Qué tiene de malo que yo deje entrar al papá a su casa? Es que ahí ya estáis mal, ¿cachai? Porque esta no es la casa del papá. El papá ya no vive aquí. Tú viste cómo se puso la mamá cuando el papá quería quedarse a los jarajers, ¿cierto? Sí, pero él quería ducharse nomás. Además, mira, nos preparó comida, ¿cachai? Que está tratando de hacer las cosas bien. Sí, pero preparando comida no va a remediar lo que no ha hecho en tanto tiempo, Pariela. ¿Sabéis que a mí me carga y te mongáis tanto de parte del papá y tía en contra de la mamá, que es la única que se sacrifica por nosotros? Yo no estoy en contra de la mamá, Joaquín, pero si el papá lo está pasando tan mal... El papá no lo debe estar pasando tan mal. Lo que pasa es que para él es una comodidad estar aquí en la casa, ¿cachai? Pero no te lo voy a volver a repetir. El papá no puede estar aquí en la casa, Ariela. Mira, Ariela, yo no te voy a acusar, pero tú me tienes que prometer que no vas a volver a dejar entrar al papá en esta casa, ¿ok? ¿Estamos? Ariela, ¿estamos o no? Yo me voy para mi pieza. Ah, entonces no te voy a comer lo que te dejó el papá. No, no me voy a comer lo que me dejó el papá. Coméntelo tú. ¿No viste que te dijo en la nota que te iba a gustar? Esta mesa está bien. ¿Te ayudo con la... ¿Te ayudo con la silla? ¿Así? ¿Así? Eso, eso es. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno. Vive lo que quieras. Pero lo que quieras, ¿ah? Porque, mira, ahora se trata de que tengamos un rato muy agradable y no hay nada mejor como un buen plato para pasarlo bien. ¿Por qué estás haciendo esto? Eh... ¿Haciendo qué, no? ¿Qué cosa? Esto. Llegarte sorpresa a Chile, ir a buscarme al colegio, invitarme a almorzar. ¿Por qué? Voy un poco rápido, cierto. Perdóname, es que... Yo necesitaba verte. Yo necesitaba saber cómo estaba la niñita más linda de este planeta. Quería saber cómo estaba desde la última vez que la vi, que fue hace mucho tiempo. Sí, pero lo que yo quiero saber es lo que te pregunté ayer. ¿Por qué dejaste pasar tanto tiempo? ¿Por qué nunca me llamaste si me quieres tanto como dices? Tuve mis razones. En serio, yo tuve mis razones. No son razones simples. Es algo muy complicado. Y es que, ¿sabes qué? Yo pienso que no es el momento de conversar de eso, ¿ya? Fue por lo que pasó entre mi mamá y tú, ¿verdad? En parte, sí. Pero ella me dijo que ustedes al principio se querían mucho. ¿Qué pasó? ¿Eso te contó? A ver, ¿qué...? ¿Qué más te dijo tu mamá? Algunas cosas. Pero mucho menos de lo que a mí me gustaría saber. Y, no sé, con todas las cosas que han pasado entre ella y yo últimamente, he llegado a sospechar que... No, pero si es que no hay nada que sospechar. No, no, no. Mira. Mira, Alejandra. Tú puedes preguntar lo que quieras, con toda confianza. Yo te prometo que te voy a contestar. Mi mamá tuvo la culpa de todo, ¿verdad? Fue por culpa de ella que ustedes se separaron. Ya. ¿Cómo te fue? ¿Vay a poder salir? Sí. Mi jefe no me hizo ningún atado. Él sabe que mi papá está en el hospital y que tengo que ir a verlo de vez en cuando. Lo que sí, tengo que volver más tarde para cubrir el turno de mi compañero que me está reemplazando ahora. Sí. ¿Nos vamos? Ya. Oye, ¿y cómo te fue con la estrella? ¿Pudieron hablar? Ah, sí. Igual costó, pero al final terminó aceptándolo. Pobrecita, yo cacho que estaba súper enganchada contigo. Igual la estrella me cae bien. Es re simpática, súper tierna, pero... ¿A quién quieres a ti, po? Dilo de nuevo. ¿Qué cosa? ¿Que la estrella es súper tierna? No, pesado. Que me quieres, pero mucho, mucho, mucho. Te quiero mucho, 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 ya. Ya, vamos, que quiere ver a tu papá. Vamos. Sabes, yo prefiero no conversar con ese tema ahora. No me siento preparada. Es que yo necesito saber. Tengo demasiadas dudas dándome vueltas en la cabeza. No, si yo la entiendo, yo la entiendo. No, si me entendieras me lo dirías. Yo estoy cansada de sacar mis propias conclusiones, de saber verdades a medias, de creer que la gente es de una manera y de repente darme cuenta que estoy completamente equivocada. Lo estás diciendo por mí, ¿cierto? Sí. Y por mi mamá también. Que siempre tiene una excusa para no querer hablar de ti. Como si se sintiera culpable. Como si quisiera esconder algo terrible que pasó entre ustedes. Por eso quiero saber si ella fue la culpable. Si ella hizo algo que tú no pudiste perdonarle. No sé. No. Tu mamá. Tu mamá no tuvo la culpa absolutamente de nada. Fui yo el que le hizo mucho daño a ella. Mirá, en un comienzo, al principio, las cosas funcionaban muy bien. De pronto todo cambió. Fui yo el que cambió. Yo fui... Aunque me duele muchísimo reconocerlo, yo sé... que le hice mucho daño a tu mamá. ¿Por eso que... te fuiste con la mujer que tienes ahora y la engañaste? No. No, mi amor. Eso vino muchísimo después. Eso vino cuando ya nuestro matrimonio no tenía ninguna vuelta. Se había terminado. Mira... Yo sé que tu mamá no me va a perdonar. Pero yo lo único que quiero es que tú me perdones. Eso es lo que espero. Quiero que se pudieran. Quiero que se pudieran los dos. Incluso... Incluso quiero que se mueran. Vos no estarías cachadas, ¿no? Lo que es estar deprimida por amor. ¿Tú que no me entendíais? Sí, po. Sí, po. Es heavy. Y es mucho peor de lo que me pasó a mí con el bichito de Urrutia cuando pues no le amo. ¿Caché que detrás de todos los rollos se están metidas esas minas? Ay, que no sé. Yo no sé las minas del colegio quebrado. Ay, pero... ¿Qué tienen que ver ellas con el Nacho y la Magdalena? Ay, que desde que llegaron esas minas la Magdalena ha cambiado N. O sea, de partida terminó con Joaquín. Ay, ya sé. Ya sé. Hay que lograr que las echen a todas. Incluyendo a la Magdalena. Bien. A ver, Estrella, relájate. ¿No cacháis todavía que la Magdalena es hija del director? O sea, es más fácil que te echen a ti primero y después a ella. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me han hecho a ti? Ay, pero... Ay, relájate, Estrella. Sé un vecino. Ay, ya. Hay que alzar del colegio. Mira, mira, ya. Ya. Me tranquilice. Yo voy a luchar por lo que yo quiero. ¿Ya? Yo no voy a hacer como tú fallar en que yo luché por las cosas que quería. Yo sí, ¿ya? Aunque te juro que eso sea lo último que hago en la vida. Sí, 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 sí. Oriana, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa, Manuel? ¿No te gusta verme aquí? No, 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 no es eso, es que... ¿Qué? ¿Tienes miedo a que haya visto los carteles? ¿Qué? ¿Los viste? No solo los vi, Manuel. Fui yo quien los escribió. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que estás escuchando. Yo soy la patanera. Buenas tardes, doctor. ¿Se acuerda de mí? Soy Ignacio, el hijo de Lombrosio Barrio. Ah, sí, perfecto. ¿Cómo está él? Bueno, tú sabes que su estado de salud es delicado. Pero todos los exámenes que teníamos que hacerle para verificar su situación ya están hechos. Ahora, la operación va a depender de lo que decían sus familiares. Bueno, doctor, igual en la familia hay un asunto que todavía no está resuelto. Traten de solucionarlo luego, Ignacio. Porque como te digo, el estado de salud de papá es delicado. Y la operación debiera hacerse más tardar la próxima semana. La próxima semana, doctor. O sea, yo entiendo que tenga que ser así, pero el problema es que nosotros... Tranquilo, Nacho, tranquilo. De alguna manera vamos a solucionar esto ya. ¿Pero cómo? ¿Más? ¿De dónde? Sí, Ignacio. Yo entiendo que todo este asunto te tiene que tener muy nervioso. Pero lo primero que tienes que hacer es mantener la calma y hacer lo que hay que hacer. ¿Tú me entiendes, no? Sí, doctor. Bueno, chiquillos, los dejo. Nos vemos más rato. Ya. Mira, Nacho, yo sé que la situación es complicada, pero de alguna manera se va a solucionar esto. En serio. No, Adriana, no. Tú no eres el pato. No, no, no eres el pato. Pero, mi amor, por Dios, ¿qué pasa? Ah, 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 ah. Pero otra vez estabas soñando lo mismo. Lo mismo. El mismo sueño. Ando por los pasillos del colegio, están llenos de carteles. Entro a esta oficina y esta Oriana ahí me dice que ella es el pato negro, ¿no? Pero qué horror, esto te está haciendo muy mal. No, 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 sí. Este tipo es el que me hace mal. No tengo cómo atraparlo, Dios mío, no. ¿Pero hoy día se cumple el plazo que le diste a tu alumno? Sí, pero no creo que saquemos nada. Ya ves lo que pasó ahora. Quizás estamos haciendo mal las cosas, porque mientras más estricto te pones tú, este tipo se pone más molestoso. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo aplauda? No, pero quizás el camino sea otro. ¿Cuál? Sí, un cambio de imagen. Ponerte más flexible en algunas cosas. Quizás así él deja de molestar. Más flexible, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quieres que saques la reja del patio a casa? No, por supuesto que no, pero hay muchas otras formas de limpiar la imagen. No sé, Bárbara, te juro, no sé, no sé. Porque supongo que no querrás terminar como en tu sueño. Imagínate tú, llegando al colegio, y el colegio lleno de carteles. Chacal y vampiro. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Disculpa que haya venido sin avisar. Quería verte. ¿Estás sola? Sí, pero la Ale puede volver en cualquier momento. Por favor, no lo tomes a mal, pero prefiero que te vayas. Esther, es solo un momento. Quiero saber cómo estás, si te puedo ayudar en algo. Bueno, pasa. Ay, Román, han pasado tantas cosas que tú no sabes. Tantas cosas que me tienen muy mal y... Ya no sé qué hacer. Oiga, Darito. ¿Qué? Tan bien que andábamos con el orden en su pieza. Y ahora me tiene el tremendo desbarajuste. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué desbarajuste? Si el único problema aquí lo provocó la Matilde, ¿cachai? Yo no tengo nada que ver en esta cuestión. ¿Se pillaron? Sí, ni siquiera. Me traicionó, ¿cachai? Me traicionó. Todas las mujeres son iguales. Uno no puede confiar en ellas. Oiga, usted dice que la señorita Matilde lo traicionó porque... anda con otro chiquillo. Ni más ni menos, po. ¿Y cómo, cachai? Oiga, pero usted no tendría por qué enojarse por eso. ¿Y desde cuándo está el liberal? O sea que tú estáis de acuerdo que yo tenga que compartir a la Matilde con otro gil. Hola. La señorita Matilde es su amiga, no es su polola. Así que tiene todo el derecho a que le guste a otro chiquillo. Otra cosa sería si usted formalizara algo. Porque ahí, entonces, claro, otro gallo cantaría. ¿Formalizar yo? ¿Con la Matilde? ¿A dónde la viste? No pasa nada. Ya, ¿sabéis qué más estáis hablando? Pura es que a ese pescado. Anda a buscarme una cerveza, ya. No, 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 si usted dijo que no iba a tomar más, en la casa. Y además, mire si lo sabe la señorita Matilde. Ah, no me digáis nada de la Matilde. No me interesa lo que... No, así, mira, no estoy ni ahí con la Matilde. ¿Sabéis qué más? Ya. Oiga, no hay cervezas en el refrigerador. Eh, no voy a comprar. ¿Qué tal? Sí, tío, eso fue lo que dijo el médico. A mi papá y que operó la más tarde de la próxima semana. Bueno, como usted diga. Sí, cualquier cosa nos estamos llamando. Un beso. Chao. ¿Cómo te fue? No muy bien. La tigalza tiene re buena voluntad y quiere caleta a mi papá, pero... El problema es que para la gente como yo es muy difícil conseguir ese plata en tan poco tiempo. O sea que no te va a poder ayudar. No, por ahora no. Oye, Nacho, pero tiene que haber otra salida. De repente, no sé, pedir un préstamo heavy a alguien de confianza. No, Magda, las cosas en el mundo en que yo vivo no funcionan así. Allá cada uno se las arregla como hueca, ¿cachai? Incluso a veces la plata no alcanza ni para llegar a fin de mes, ¿me entendí? Sí, sí, igual entiendo. Pero no sé, pues, algo tenemos que hacer, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que yo nunca había estado en una situación donde... No sé, pues, alguien no tuviera plata para algo tan básico como la salud, ¿cachai? Eso es porque igual somos diferentes en ese sentido. Igual yo tengo miedo que algún día esas cosas estén muy por separadas. No, Nacho, eso no va a pasar. Ojalá. Pero ahora tengo que ponernos en las pilas para conseguir esa plata sea como sea, ¿cachai? Ya, pero no te desesperes ya. Lo único que te pido es que estés tranquilo, ¿ya? No puedo creer que Gustavo haya hecho eso. Pero si él ni siquiera sabía dónde estaba el colegio. Él fue a buscar a la Alejandra y ella quiso almorzar con él. Ay, ves que yo tenía razón. Si ese hombre no ha cambiado, lo único que quiere es llenarle la cabeza de mentiras a mi hija. Esther, tú le prohibiste a Gustavo venir a esta casa. Es lógico que busque un lugar donde juntarse con Alejandra, ¿no? Tienes razón. Yo misma le dije que se podía juntar con ella siempre y cuando no fuera aquí. Fue un error. Puede que sí. Pero tú tienes derecho a vivir una vida tranquila. A eso no puedes renunciar. No sé, mientras Gustavo esté aquí. No sé lo que pueda pasar. Fue tan sorprendente verlo de nuevo, tan difícil. Sí. ¿Todavía sientes algo por él? Lo único que siento por él es rabia. Pero podrías mejorar tu relación con él, Esther. Hazlo por Alejandra. No, no, no puedo, Román. Y ahora, por favor, necesito estar sola. Necesito pensar en lo que voy a hacer de ahora en adelante. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿no? ¿A pesar de todo lo que pasó entre nosotros? A pesar de todo. Gracias. De verdad. No dejes de llamarme. Voy a estar esperando. Es que es demasiado heavy. Oye, bueno, perdona, sígueme contando. ¿Cómo te fue en la, no sé, por la cuestión esa de... En la conversación que tuviste con la... O sea, con ella, pues de... ¿Qué onda, muy heavy? No, bien. Eso sí, mañana tenemos una reunión los dos con el chacal para ver lo del embarazo. Ya, pues. ¿Cómo, cómo con el chacal? ¿Cómo, cómo que te dijeron que oiga? No, te estoy deseando. Es que como estáis más pendientes del pirigüín que de mí. Ya, si lo voy a pagar, pesada. Ya. Ahí sí. Oye, ¿y le dijiste a la mamá de la Matilde sobre... O sea, sobre mí? No, no. Igual ella me preguntó si es que el papá de la guagua era alguien del colegio, ¿cachai? Y yo le dije que no tenía ganas de hablar de eso. Igual me entendió súper bien. No, además, pero tú, ¿cachai? Que a la larga va a tener que saber igual. Sí, pero mientras ese momento no llegue, prefiero que no. Más que nada por la Ariela, porque es súper obvio que ella está súper enganchada de ti todavía, ¿cachai? Mientras ella no sepa lo de los dos, yo voy a estar mucho más tranquila. No, sí, pues sí, tú tenés que estar tranquila. Acuérdate, eso dijo el médico. Oye, ¿y no te hará mal estar en esa posición? ¿Por qué? O sea, porque así estás aplastando el perigüeno, ¿no? ¿Así como estoy? Sí, pues. ¿Estás hablando en serio? O sea, sí. O sea, yo creo que uno tiene que tener cuidado en las posiciones que se pone, ¿o no? ¿De qué te reí? ¡Qué eres tonto! Oye. No sé, pues yo cacho que como yo ya fui al médico y está todo confirmado y está todo bien. ¿No creíes que ya es hora de contarle a nuestros viejos? Ah, sí. Sí, sí, igual tenés razón, así que... Ya, pongámosle fecha. ¿Cuándo? Bueno, yo había pensado que me entra antes mejor. Disculpo. ¿Qué te parece hoy día? ¿Tú...? ¿Tú le pagarías la operación a don Ambrosio? ¿Qué pasó, Darío? ¿Darío? ¿Qué te dijo ese hombre, Alejandra? Él me contó todo. Todo lo que pasó entre ustedes. Voy a salir, pero antes me voy a cambiar de ropa. Pero cuando vuelvas, si tú estás despierta y nos podemos tomar un trago... ¿Y ella sufriré que la hizo? ¡No! ¡Madre, no te lo haré! ¡No quiero que nadie me diga con un gancho! ¿No soy exagerado? ¡Sácatelo! ¡Mira! ¡Mira cómo lo tengo! ¡Mira! ¿Tú crees que todo el colegio se ríe de mí? Mi amor, tú dices que hablemos... Hoy día... ¿Hoy día? ¡Bárbara! ¡Acción! ¿Tú te convencías que ella es la patanera? ¡O sea, obvio que es la patanera! Y obvio que alguien las alejó. Pero no fue mucho tiempo, porque mañana se cumplen las 48 horas del ultimátum de Don Manuel. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Uuuh! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡No saben dónde podemos llegar! ¡Qué gracia!